Luzu, 30 segundos ¿Estás listo? Estoy listísimo, Vegetta Bueno, pues yo te digo que voy a ser un asesino Que flipas ¿Sabéis? Me voy a llamar Sayansesino Sarasino Vale, en fin Esta parte la tenemos que quitar Yo me he herido con ganas de matar, eh Vale, pues yo Siempre he estado con ganas de matar Uno Vamos, Vegetta Vamos Vale Vamos Vale, vale Espadas, tengo espadas ¡Vámonos, Vegetta! Vale, Luzu Mira, que me cago Que me cago a este Ah, no, que no se puede Que no se puede, tiempo de gracia ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? Te sigo, te sigo, te sigo Tú salta Tú sígueme, tú sígueme Tú sígueme, chaval Y cuando me dé la vuelta Va a empezar aquí a arder Troya Vamos ¿Me sigues, Luzu? Sí, sí, estoy justo contigo Tengo dos espadas de aero Una para mí y otra para ti Yo tengo... A ver, una de oro en cada lado Cuidado que me guiaba ¿Me sigues? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Ahí me han muerto Ya no soy invencible ¿Cómo que no soy invencible? Mi segundo nombre es invencible ¡Oh! Cuidado, Vegetta Ostras, chaval Que me matan, que me matan Hola, ¿otro muerto? ¿Otro muerto? Luzu, Luzu ¿Qué vienen, tío? ¿Pero qué? No pasa nada No pasa nada Vale, Vegetta Vale ¿Que se ha puesto a llover? Soy el hacedor de lluvia otra vez Cúbreme, cúbreme las espaldas un segundo No tengo flechas Luzu, sígueme Sígueme ¡Aaah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por el agua Tírate el agua Por la derecha Voy ¿Ves? Me quedan dos corazones, ¿eh? ¿Cuántos corazones tienes? Dos Y no tengo comida Sobra medio Vale Hola, puerto Que grande, Vegetta A ver, comida No, no tengo comida Soy un asesino Y tengo una coraza también para ti, Vegetta Toma Luzu Toma Luzu, toma una espada buena Y toma un caballo Bueno, espera Luzu, no, esa espada buena Sí, sí, cuídatela Vale, esto por aquí Tengo... Ah, ¿quieres un casco encantado? Pues yo te lo doy Encantado de conocerte Y toma unas botas Fantástico ¿El caballo lo coges o qué te pasa? ¿El caballo dónde está? Ah, tengo caballo, ¿eh? Dios, chaval, la tormenta El hacedor de lluvia ¿Te vienes? Sí Necesito comer ya Yo también, yo también Tenemos que empezar a... Mira, vamos a quitar las hojas estas Y cogemos comida O igual no A ver, sí, sí, sí Un pescadito tengo ya Vale, Luzu ¿Ves a un tío ahí? ¿Dónde? Amigo mío Amigo mío Están muertos Sí, señor Sí, sí Vamos, Luzu Uf, necesito más comida Uy, bueno, perdón Tío Me está dando, me está dando No, no, que te he dado Ah, sí, tú Que vapor A ver, tiene que salir del agua en un momento Vale, vale, vale Y este es el momento Otro ¡Oh, me va a matar Vegetta! ¿Qué dices? Ayúdame ¡Oh, oh! Luzu Es que claro, te quedan dos corazones Me sigue, me sigue Vegetta No, Luzu, Luzu Vete, vete Vale Ya está, ya está Madre mía Madre mía Tengo dos corazones que no tengo comida Vale, cógete la pechera si ves que tal Yo tampoco tengo Ah, toma, toma, toma Toma un pollo de momento Toma un pescado y un pollo de momento Yo tengo pocos corazones, pero Más que tú, seguramente Vale, esto nada Estamos haciendo fuertes Necesito más comida, lo único La comida es la parte más importante de... De un día Que pena que no se puedan matar a los caballos, la verdad Porque tengo tres caballos Tecnicamente es el desayuno Vale Como zanahoria ¿Sabes que las zanahorias son buenas para vista? Ya lo sabes Sí ¿Pero por qué? Porque tiene algún tipo de sustancia que es buena para vista He sacado el caballo ya ¿Cómo? Me he sacado un caballo sin querer Vale, Luzu Tengo que pillar Tengo un pollo Y esa es lo que dicen Que el pollo Popeye Que el pollo rima con... ¡Navida! ¿Con qué? Con Navida A ver ¿Eh? Ok Bueno Pues voy a ser El caballero moral Ala Pero va a ser aquí un poco mal Igual para llevarnos el caballo Porque solo hay agua No, no, mira Ese es un sitio Por aquí Por aquí A ver, conocedor de los caminos Hombre Y... Y... Y ya está Bueno Luzu, deja el caballo Podemos prescindir de él Eh, eh Para, para, para He visto un hombre, he visto un hombre Luzu, para, para Shift, shift ¿Lo han visto? No, pero... Es en el puente, ¿Ves? Vea, vea Yo no estoy para pelear, eh A ver Yo sí Gracias Yo sí Vamos Sígueme Sígueme, sígueme Sígueme, chaval Ese tío va a morir Uh, se están luchando, se están luchando Dos Vamos Llega Vegetta Llaman a Vegetta el vengador El vengador De tu jeta No No, no podemos subir por ahí Tengo que ir por ahí Tengo que ir por el otro lado Voy a intentar subir por el otro lado Luzu Vale, te sigo, eh ¿Este tío no se ha visto? Yo creo que sí, ¿no? Supongo O sea, el malo Muy ciego tendría que estar Pero Hay que contar con eso Yo voy por la derecha ¡Uy! ¡Está detrás! ¡Está detrás de Luzu! Vale, 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 vale Vale Te lo empujo, te lo empujo para ti Vamos, dámelo Dámelo, tíramelo ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! Ahora ¡Buca aquí! ¡Vamos! ¡Vale! Sí, señor Vale, voy a coger el cofre ese que hay ahí Creo que no lo ha visto nadie Luzu 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 Dime ¿Dónde estás, Vegetta? Ah Ah, te veo, te veo Vale Has hecho una inmersión Sí, 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 sí Ten cuidado que uno una vez bajó muy al fondo Y luego no subió, eh Uf, uf Estoy lloviendo, estoy lloviendo Madre mía Pues casi me pasa Vale, 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 vale Luzu, tengo problemas Ahora, ahora, ahora ¿Cuál es? No, 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 no Que le estaba dando a otro botón que no era el de avanzar y me estaba quedando ahí quieto A ver, esto Así Madre mía, tío ¿Se da posible que no puedo salir de aquí? Vale ¡Uuah! Ahora Ok Necesito tirar porquería Porquería Al agua Esto aquí Y un casco Toma, Luzu, que tengo un casco bueno Tengo yo uno ahora encantado, eh Creo Pero el mío es mejor para ti Sí Y unas botas que probablemente te valgan caída de pluma Este es mejor Esta Es muy buena Mira, a ver Y la pechera encantada Que no sé Bueno, es mejor la que llevas Ok Madre mía, chaval El hacedor de lluvia Hay que buscar comida Como vamos Uh, comida, comida Aquí hay mucho matorral Un chuletón cocinado Perfecto Es que el problema es que la comida como que baja más deprisa ¿No te da la sensación esa? Es decir, se puede conseguir más fácil Pero también baja más deprisa A ver Una patata Vale, quitamos todo esto Oh, mira, chaval, que bien Vale, a ver, a recuperar Tarta, tarta, tarta de queso ¿Dónde ha sido? Tarta de queso Quitamos esto, ponemos esto Vale Lucito mío Dime De mi corazón Cuéntame, vegeto Yo te quiero Yo te amo Yo también te quiero, teo Yo también te quiero ¿Dónde estás? Un hombre ¿Dónde estás? Espera, espera, espera Ve al centro, ve al centro Oh A ver Ah, te veo, te veo ¿Me ves? Vale, por aquí Sí, sí, detrás tuyo Sígueme porque en el centro he visto un tío por ahí al fondo Vale Madre mía, chaval Viste, dice Me llamaban ¿Quieres que vaya yo por el centro? En plan salida Inesperada No, 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 no te lo flipes porque Está detrás del centro, ¿sabes qué? Eso es ¡Es un hombre, es un hombre! O voy por el otro lado, por ejemplo Eh, sí O es un caballo, tío Es un caballo Pero si hay un caballo Hay Un muyallo Comiendo chocolate A ver, por aquí No, pero yo diría que hay un tío ¿Dónde estás? Yo diría que hay un tío Estoy en el centro No, no, tú no ¡Ostras, que hay un tío aquí! ¡Luzo, Luzo, Luzo, Luzo! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Vamos! ¡Vamos, Vegetta! ¡Wa! ¡Wa! Vamos ¡Ostras, chaval! ¿Qué es la espada tiene este hombre? ¡Vamos! ¡Oh, me ha matado, Vegetta! Vale, vale, vale ¡Ostras, Luzu, tío! ¿Te ha matado a ti también? No, 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 no Vale, vale, vale ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Te has cargado, no? Sí, pero vamos Que prácticamente Si no fuese por ti No lo hubiese matado, eh Que conste ¡Uf! ¡Ostras, es que tenía el tío De todo, eh! Sí, sí, sí Va muy bien equipado, eh Voy a coger todo lo grande Para que no lo coja otra persona Vale, eh, Luzu, ¿me cubres la visión un poco periférica? Vale, ok, un momento Nechichito, come Bueno, Luzu, hoy, hoy estás siendo el mejor escudero que he tenido en mi vida, eh ¿Has visto? ¡Joa! Si es que... No, en serio Este tío me hubiese matado si no llegase por ti Que hay pelea Yo me pongo delante, Vegetta Yo me pongo delante A ver, no parece que tengas nadie alrededor, eh Perfecto Dime Es que no parece que tengas nadie alrededor Ya, pero... A mí ahí vino uno con caballo ¡Con caballo, Vegetta! ¡Ostras, Pedrín, que no me da cuenta! Ha aparecido, de repente Sí, sí, hombre, ahora Alianza ahora, chaval A mí... Con... Gatos frescos ¡Vamos, Vegetta! ¡Vamos! Me matan, 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 me matan ¡Ostra, chaval! ¡Enorme! ¡Qué grande! Yo vio y además que ha aparecido super rápido con el caballo Tío, me he girado, literalmente... ¡ y hay un tío en el centro! No fastidies, espérate, espérate Sí, dos tíos en el centro Pero a ese le matas también eh, si te recuperas Ha bajado del centro Estaba agarrándose al caballo que había Vale, 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 necesito coger cosas para que no las cojan ellos Me lo tienes al lado eh ¡Dime, dime! Lo tienes al lado, a la derecha, arriba Ahí, ¿lo ves? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Está escribiendo, no, 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 tarde, tarde No hay alianza que valga ¡Lucha! ¡Vamos, vamos! ¡Enorme! Estoy todo loco ¡Uuu! Una matanza aquí Como, vamos ¡Uuu! Eran dos, ¿no? No, 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 era uno, porque el otro era un muerto que había en el centro El otro que he visto Vale ¡Uuu! Espérate Voy a coger el arco ¡Y con mi arco! Vale, chaval, ahora me siento ¿Sabes? ¿Hola? ¿Cómo te vas a sentir más que poderoso? Que, por favor, que estás, ahora mismo estás Pues sediento de sangre Borracho de poder ¿Qué se dice? Venga, a ver qué más cosas te puedes hacer Eh, estás... Estás podrido de ambición ¡Ay, ay, ay! Uy, he visto a otro, he visto a otro ¿En serio? ¿Está donde, del puente donde nos hemos enfrentado con el tío debajo? Sí Pues ahí Y este está, bueno, relativamente bien equipado Está tirando cosas a la lava Ahora mismo Mira, le tienes ahí, le tienes ahí, desprevenido además Vegetta Ahí abajo Está tirando cosas en la lava Cuidado que igual Que igual se va él a la lava Por un momento le he visto ahí ardiendo, eh Mira aquí, ala, ala, intenta tirar con el arco ¡No! ¡Mua! ¡Mua! La lluvia cae sobre la frente del guerrero ¡Soy el hacedor de lluvia! Vale, tiramos un pollo Tiramos una flor Claro que sí, el hacedor de lluvia ahí súper épico Y le tiramos un pollo ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no puedo coger esta manzana, tío? Porque es una Pluton Manzana Pluton manzana Una Pluton manzana ¿En serio? Tienes que tener aparte la manzana de Mercurio, la de la Tierra, la de Marge Ah, que sí, que tengo la de Apolo Ah, solo se pueden acumular manzanas Claro, es que tengo la manzana de Apolo La de... la de Aquiles Ostras, la de Aquiles Me gusta un montón Aquiles en... ¿Cómo se llama esto? La película de Troya Que hacía Brad Pitt Madre mía, chaval Se me hizo raro cuando la vimos en primera vez en Aquiles Porque le llamaban Aquiles ¡Aquilis! Es que queda como muy, no sé Me queda tan duro, ¿sabes? ¿Qué coño es esto de Aquiles? Aquiles Porque me dice que se llama Aquilium Pues todavía dices, ostras, Aquilium Pero... Madre mía, chaval ¿Dónde está el último? Ah, está al lado del centro Espérate, espérate en el centro Está dando vueltas alrededor del centro El otro no tiene nada ¿En serio? ¿No tiene nada? Tiene un hacha y... Y un casco de cota de Miami Detrás tuyo, Vegetta ¡Uuuh! 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 ¡Va a pillar! ¡Uuuh! ¡Vale, Vegetta! ¡Uuuh! 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 ¡Madre mía, Luzu! ¡Au! 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 ¡Jajaja! Estoy afónico, ¿qué tal? Yo muy bien, acabo de llegar ¡Vamos, a matar! ¡Vamos! ¡Uuh! ¡A ver! ¡Uuh! 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 ¡Luzu! ¡Me han quitado todo! ¡Me ves detrás! Luzu, ¿me sigues? Eh, 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 eh Eso es que no Eso es que sí Sí Buah, chaval Me llaman... El... 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 El penetrador de bosques Estoy matando Ah, no puedo matar nadie porque estamos en gracia, ¿no? En gracia, en gracia, en gracia En gracia Me voy, me voy, me voy, me voy Tengo una espada eh Yo tengo... mucha fe Vale Uah Joder, ¿cuándo puedo empezar a matar? Ya no, ya no, ya no, ahora puedo matar, ahora puedo matar Ahora, vale Vamos, vamos Una muerto ¡Oh! Me han matado ¿En serio? ¡Noooo! Vegetta, venga mi muerte Luzu, 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 tío ¿Cómo narices? Yo sé cómo he muerto todavía ¿Cómo te pones a matar y muer... ¿Y este tío? Chaval Vegetta, busco tu espíritu por los campos Madre mía, madre mía, luzu Vale, por aquí No tengo nada de nada Pero nada de nada de nada Aquí, subimos Subimos, subimos, subimos Observar a Vegetta Esto es comodísimo eh, poder elegir el personaje que quieres ¿Me sigue alguien? Ehhh, uno Que va con una... Calla de pescar en la mano ahora mismo En serio Te lo juro Que cansino Que cansino Y fíjate que al principio hemos dicho de no hacer alianzas, pues Pues ya sabes, lo que le toca, ¿no? Como pille algo Lo que pasa es que este mapa, si no me equivoco Uh, sale comida de las hierbas ¿Cómo? Sale comida de la hierba Caro ¿En serio? Caro, claro, claro Uy, es que me he perdido muchas cosas Perfecto ¿Y la que te ha conseguido ahí? Pues nada Solo cuero Pero como me de la vuelta y le empieza a golpear con el cuero igual le destrozo la vida Todo el mundo te observa Vegetta, que no te sienta la presión, eh, que no te bloquea Venga, vale Luzu Jajaja 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 Tiene que haber un... Una... Mecanismo Palanca secreta o algo de eso Estoy buscando por los alrededores, eh, pero no encuentro nada, la verdad El problema es que este mapa creo que es gigantísimo, eh, te lo digo en serio Vale, por aquí ¿Ahí? Ah, no, es que hay una entrada arriba y es una salida Creo... Creo, sí ¿Ah, sí? No ¿No? Ah, sí, veo el botón, veo el botón Veo el botón arriba, sí Vale, 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 voy para allá Ok ¿Dónde está el botón? Vale ¿Estoy por aquí bien? A la derecha de la puerta A ver, ¿a dónde ha sido por arriba? Eh... Vale, vale, vale Sigue recto, sigue recto Sí Y va a haber un momento en que te vas a alejar un poco hacia la izquierda, pero yo te digo, eh Tú sigues recto Vale Ahí a la izquierda ¿Ves que hay un agujerito? Oh Vale Y ahí tienes el botón, dentro ¿Dentro? ¿O dónde? A la derecha, está el botoncito Pero si no puede pasar ahí un bloque Sí, pero tienes que poder llegar hasta el botón, ¿no? ¡Oh! Vegetta, no te veo ¿Luzu? ¿Dónde estás? ¿Qué clase de sitio es este, Luzu? Vale, vale, vale Sí, sí, sí ¿Estás bien? ¿Estás por el camino, si no me equivoco? ¿O no? ¿Qué? ¿Qué leyes es esto? ¿Qué es esto? Yo estaba convencido de que ese sería el camino A ver, espera, que igual se ha abierto la puerta, eh Espérate ¿Qué sin sentido es esto? No, no, la puerta sigue cerrada Estoy encontrando las catacumbas del mapa Vale, perfecto Bueno, pues tengo una caña Luzu Eso es todo Mira, tienes un cobre debajo de la cascada ¿Ah, sí? Sí Sí Oye, pero esto está bien porque siempre hay que aprender cosas nuevas de los mapas, ¿sabes? Siempre tenemos que investigar y que... Sí, buscales cosas a lo que... A ver... Vamos a coger esto A ver, que dais... Ojo, que hay siete todavía vivos, eh Sí, 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 están todos vivos y... Vamos a ir por allá Siete personas Lo que tienes es que la gente se puede esparcir ¿Sabes lo que quiero decir? A esparcirse A esparcirse Vale, por aquí Oye, mira, allí hay un puente Sí Ese puente... Significa que habrá un cofre Ese puente está maldito Oh, mira, al otro lado del puente Cuidado que hay agujeros, eh Pero no parece que haya mucho Vale Vale No parece que haya mucha leche, la verdad Algo tiene que haber escondido, seguro Sí, 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 sí Tiene que... No sé, tiene pinta de... No, no hay nada A ver, el raro es que alguien... Ah, sí, sí, sí Mira, mira, mira Aquí hay una palanca Ve para... Sigue para delante ¿Por aquí? Tírate al agua, tírate al agua ¿Por aquí? Sí, pero para atrás, para atrás Que la vas a ver Hay un hueco en la pared Oh, 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 chaval ¿No ves? En Minecraft nadie construye una isla para nada Ahora, ¿qué es lo que ha abierto eso? Tampoco sé decirte ¿Aquí arriba? Sí, sí, sí En medio de la isla Oh, 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 oh Hay una manzana de oro y una manzana normal Uh Bueno, algo es algo, ¿no? Fantástico Oye, la verdad que está chulo La tontería que han puesto aquí Un montón de mecanismos y cosas de estas Sí Lo que pasa es que para encontrar a esta gente igual Me tiro dos vidas, ¿sabes? Bueno, pero está bien porque... Y aparte el hecho de que te den una manzana de oro Te puede sacar de un apuro muy gordo, ¿eh? En algún momento Sí, pero como lleguemos al... Al Tinder match este Ya hemos liado igualmente Porque es medio corazón ¿Sabes? Te dan medio corazón Y espada de diamante Ah, amigo Es que yo me... Me tengo que poner al día con esto, ¿eh? Porque yo... Es que Luzu Es que tanto tiempo fuera, ¿sabes? Fuera de allí Sí, sí Ha muerto... Ha muerto... Ha muerto... Ha muerto uno, chaval Poco a poco lo vamos matando Vale Si tú quieres que todos caigan por su cuenta Nuestra ignorancia Uy, uy, mira Está bien He cogido algo aquí ¡Una losa de piedra! Luz, mira Claro, yo si tuviese un burro También estaría vivo Probablemente Porque el burro... Que aquí hay caballo, Luzu Lo sé Entonces... ¿Qué... Cuenta? Es como decir, si tuviera un Ferrari Tú tienes que hacer lo que puedas Con lo que tengas, Vegetta Pues a mí no me gustaría Porque solo mantenerlo El chaval no podría Vale Por aquí no nada El caballo Dime, dime Entonces, yo tengo una duda El caballo Si en un momento dado De necesidad Necesitas... Re... No, no se puede comer el caballo Luzu Bueno Ya sabemos dónde van los tiros Todo hay que... Sabes, todo son opciones Siempre Dentro de la casa tienes Un... Cofrecito abajo En el sótano y un horno Hombre, dos diamantes ¿Sí? Sí Dos diamantes Pero... No tengo palo Bueno Ahora encontramos un palo, Vegetta No te preocupes Madre mía, chaval El problema también Que... Si encontrase a la gente ¿Estaba yendo yo por aquí? No lo sé Espera, vete un poco... Hacia la derecha ¿Por aquí? Sí Por ahí avanza Y ahí... Ah, no Es que yo no sé diferenciar Quienes son... Aquí muertos Que te persiguen Es que tú ves a los muertos, ¿no? Sí Qué extraño suena Pero sí En ocasiones veo muertos Es que... Es claro El mago tampoco es tan grande Si te fijas Porque estoy viendo los bordes En todo momento Pero no veo ningún otro color Lo que pasa es que crea mucha confusión Porque es igual todo, ¿sabes? Sí Sí, sí, sí Es un mundo plano Es que aquí la clave es conseguir un caballo Pero... Pues no veo ninguno Tú sigue avanzando por ahí No bajes por ahí Tú sigue... Ah, no, claro, que ahí está el borde Con caballo Esta es la zona de la que venías, ¿eh? ¿En serio? Voy a intentar buscar el centro Sí, el centro tiene que estar por ahí Si aquí está esto Tengo un trope encontrado Oh, mira, mira Esa zona tiene pinta de cofres A ver... Yo pondría... Míralo, míralo Sí, sí, sí No, no, no Que he visto un cofre Claro Pero yo sé dónde está el centro, ¿eh? Va Podría ir al centro yo mismo, si quiero Voy por ahí Mira, veo un tío ¿Dónde? Veo un tío, eh... Si estás mirando hacia el agua A la izquierda Está dando vueltas por aquí Con una espada Estoy en el agua A la izquierda en el agua O sea, si estás mirando hacia el agua Mira, mira, eh... Gira, gira, gira Oh, lo veo, lo veo Vale, pues sólo tiene... Tiene pantalones Y... Espada Claro, tú tampoco seas muy equipado Claro, yo no tengo nada Yo tengo un casco, creo Vale Pero tengo un casco verde... Tengo un casco verde Esperanza Vale Esto... Con tu casco... Con tu casco... Verde Esperanza Aguirre A por ellos, Vegetta Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Y también tengo una manzana de oro La puedo intentar utilizar Pues sí, sería un buen momento En plan estratégico ¿Me ha visto? Yo diría que no Yo no sé ni dónde está él, así que imagino que no Vale, por aquí, por aquí, por aquí Es que no puedo subir a la derecha, macho Ahora ¿Dónde ha ido? ¿Le he perdido? Ah... Ahí... Intento localizarle... Uh, hay algo No le veo, tío Yo tampoco Oh, aquí en medio hay una palanca Ya, tiene una pinta... Ah, no, esa palanca la di con Willy Y eso cae ¿No se pierde todo el suelo? Se cae todo el suelo Vale, vale Es muy luzu esa palanca, eh Es que sabes que tienes que darle Pero que me ha ocurrido algo malo ¿Eh? Luzu, es que me da que está por aquí Pero es que... ¿Sabes? Lo siento cerca Pero no sé dónde está Pero no sé dónde está A ver Aquí hay un cofre... Tú sigue avanzando, que es la clave Y... A ver si le veo por aquí yo Mientras... Hago avanzadilla Aérea Vamos a ver, vamos a ver Uh, aquí a la derecha hay un montón de cosas Parece ser... Es un parkour... Súper chulo No lo voy a hacer, Luzu Estoy todo loco ¿El del río? Sí Uh, ahí en la cascada creo que tienes un cofre Sí ¿Sí? ¿Ves la cascadita que tienes a la derecha? ¿Esta de aquí? Sí, hay un cofrecito ahí Uopa ¿Dónde? ¿Me tiro en la cascada? A cojo Si llegas a un león te come Oh, tengo caballo, Luzu Genial ¿Y ahora cómo salgo de aquí? De prisa De prisa Buena losa Ahora sí que estoy bien equipado Ahora sí que estoy... Buah, chaval A ver, un momento Voy a ir por ahí De prisa De prisa ¿Se te da bien atacar con el caballo? Sí, 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 chaval Me llaman el caballero... Oscuro, ¿no? Morado Caballero morado Vale, cogemos esto Vas a alucinar, chaval Me... Oh, chaval Mi Vicente Vámonos Tengo montura Sí, tengo montura Tengo botas ¿Qué botas tengo todo esto? Estas fuera Equipamos estas Y una pechera Madre mía El que me vea Luzu Vegetta, quiero verte cabalgar Como... Vamos... No, el agua no Joder, Vegetta Que poco te ha durado A ver... Que poco te ha durado A ver... Que poco te ha durado El poquito cabalgada Que no se ahogue, que no se ahogue Es que lo he puesto en tercera persona Pero aquí ya estás casi ahí Vale, vale Vamos pequeño Tú y yo podemos... Vamos... Que momento tan absurdo Mira como relicha Vale Venga Necesito que seas... Ojo de halcón ¿Dónde voy? A ver... Voy a... Voy a subir un poco para ver si veo a alguien Tú sigue cabalgando, eh Que yo voy por delante Hombre, yo cabalgo... ¡Oh! ¡Veo un tío! ¡Veo un tío! ¡Veo un tío! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Soy el caballero morado! ¡Soy el caballero morado! ¡No! ¡No sabe ni dónde te estoy llegando! ¡Vamos! ¡Le damos! Venga, 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 que se queda parado ¡Vamos! Vegetta, estamos todos contigo, eh ¡Vale! ¡Vale! ¡Buah! ¡Chaval! ¡Y un cofresito! ¡Este es el de antes, eh! ¿De qué hemos visto antes, Luzu? Sí, 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 era el mismo No ha podido escapar de... de... La ola de matanza de Vegetta Vale, chaval, ¡Buah! Ahora estoy... Ahora estoy... ¡Uh! ¡Buah! ¡Buah! ¡Tengo un palo! ¿Dónde está el centro? Pues a buscarme ese crafteo ya, al centro, tío ¿Y el centro dónde está? A ver, eh... Espera, espera, ya sé dónde está el centro Espera, espera Allí veo... Los cristales Quiere decir que por allí está el centro ¿Qué te parece? Me parece un razonamiento, pues, correcto Vale, voy yo para allá Igual no lo encuentro, ¿sabes? Y si llegas... Y si te pegas contra el cristal Pues ya sabes que tienes que dar la vuelta Y ir hacia la otra dirección Tampoco va a tener más, ¿sabes? Vale, espérate, espérate Creo que por aquí huelo a otro más ¿Tú crees? Hombre, yo huelo... ¡Uh! ¡Uh! Tienes un olfato... De lobo De lobo ¡Ah, pues sí! ¡Está al centro! ¡Está al centro! ¡Está al centro, Vegetta! ¡Gira a la izquierda! ¿Lo ves? Todo recto por la izquierda ¿Qué leches? Te has quedado atascado Tranquilo, tranquilo Ahí, todo recto Y llegas al centro Oye, que... Que absurdo Ahora, ahora, ahora Vale Esto... Este mapa es para luchar con caballos Esto está hecho así El gaiballero, Vegetta Venga El gaiballero Vale Esta está, ¿eh? A la derecha un poco ahora Hombre... Como si no... ¿Derecha, derecha, Vegetta? Sí, 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 sí Pues aquí he venido yo de veces Y hay un caballo que alguien ha dejado ahí tirado ¿Hay un caballo por aquí tirado? Sí ¿Cómo pueden abandonar a los animales? Mío, ¿cómo que Luzu Vlogs? ¡Luzu! ¡Si es tu caballo! ¿Cómo que mío? Si yo no te digo caballo nunca Cuida mi potro, Vegetta A ver, esto tiene 5 de daño Esa es la espada de diamante ¡Hala! Una espada de diamante Me puedo hacer casi una... Una triple sword ¿Sabes? Sí, 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 sí Me encantan esos momentos de Vegetta, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! De triple, tal, oro... Vale, ya está A ver, ahora... Ahora tengo que echar un escopitajo al aire Para detectar dónde está el enemigo Esto es una técnica que suelo hacen los caballeros antiguos, ¿eh? Lo cuida mi potro, ¿eh? Te cuido el potro Vale, mira Esto de no saber que uno tiene propiedades campestres por ahí Voy a hacer una cosa Pinto, pinto, Golgorito, saca la mano de 25 En qué lugar de Portugal, en qué calleja La moraleja Esconde la mano que viene la vieja ¡Hacia el sol! ¡Vamos! ¡Nargeta! ¡Yo, chaval! ¡Pasando cerca de mi potro! ¡Oh, que hay un tío aquí! ¡Vamos! ¡Qué leche! ¡Está ahí! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ostras, ostras! ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué ventaja? Ahora tiene empu... ¡Uh, uh! Empuja al tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía, chaval! ¿Verdad? ¿Dime? Tenía una espada encantada o algo Porque tenía un poco de empuje Tenía, tenía... Yo que sé que tenía Pero... ¡Madre mía! ¡Ostras, la pechera que tenía! Vale, tenía flechas Cogemos todo esto ¡Madre mía! ¿Has visto como el cuento de... La canción esta de... ¿En qué calleja la mora dejas con de la mano que viene la vieja esta? Sí Y te queda uno, ¿eh? ¿Me queda solo uno? Sí, sí ¡Fua! 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 ¿Y entonces qué pasa? ¿No salta? ¿El deathmatch salta solo si se acaba el tiempo? Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno Vegetta ¿Cómo está esto? ¡Caballito! Caballito Vale, vale, vale Vale, vale Entonces ahora... Voy a ver dónde está Tengo que volver a hacer el cántico ¡Madre mía! Un momento Este está... Al borde... Del mar Cerca de la torre ¿Sabes que hay una torre en una orilla? ¡Hombre! Que si lo sé A ver... Un momentito Luzu Es que hay que pensarlo con cabeza y no con los pies Bajamos un momento del caballo Protección, tal, 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 tal Ahora mismo soy... Seguramente haya un casco... Un momento, un momento Que me he dejado fijo un casco de este chico Aquí El tío está cabalgando también, Vegetta ¿También está cabalgando? Sí, sí, sí Un casco morado Mucho mejor que el mío Para que sepa quién soy Vale Estoy listo Voy a por mi caballo Te voy a poner además como música de Dragon Ball De estas que ponían de tensión, ¿sabes? Tananán Tanan 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 Póngmelo, que voy a hacer... Mira, tengo que ir para la miniatura Tananán Tanan 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 ¡Vamos! ¡Le ha ganado! ¡Vamos! Vegetta, por Dios ¿Qué te ha parecido, Luzu? Ha llegado a Los Ángeles Y ha dicho, voy a ganar la partida para que lo vea ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Se me ha quedado el cuerpo, pues que mi potro sigue por allá Todavía, pastando, ¿sabes? Pero me ha parecido genial, uno tras otro Pim, pam, pim, pam, haciendo tu trabajo Así da gusto, ¿eh? ¡Ay!